muy buenas chavales amantes de bienvenidos un día más aquí al canal hoy traigo para enseñaros una funda que se ha hecho un cuchillo artesano un cuchillo de juan david de jdknife y quería que la vierais porque es una funda que porta unos cuantos ítems y nada para que la veáis porque ha quedado muy guapa por cierto soy edu sastre aquí de si queréis verlo no os despegue de la pantalla vamos al lío y pp bueno chavales pues esto sería lo que es la funda ha quedado todo muy bien encajado todo perfecto hasta el enganche un enganche diferente y ahora pasaremos a explicar un poco todo vamos a empezar por el cuchillo el enganche que tiene pues perfecto a hacer la medida cuchillo hecho por el artesano juan david muy muy guapo contundente y pues el cliente que me mandó el cuchillo me dijo si le podría poner estos enganches que son para cinturón y para mole son militares o estilo militares y me dijo si los podía poner y digo ostia hasta que no me los envíes y tal pues no sé si como irían y como podría adaptarlos y bueno pues aquí hemos hecho esta adaptación este tipo de enganche mediante pasante de este de este pasador de aquí pasados por el bucle y hecho en quiere esta pieza retestada ahí todo totalmente a mano y ha quedado perfecta perfecta y bueno también me envió los el ferroferio le hemos hecho un porta ferroferio me envió la chaira la mini chaira esta también le hemos hecho una porta mini chaira que queda muy bien aquí encajada y luego ya pues se puede poner la goma también para ponerla por aquí antipérdida y aquí igual se puede poner la goma y ponerla aquí antipérdida por el otro lado tenemos una piedra de c3 falde nieve empujándola por aquí así la podríamos traer va un poco fuerte para no perderla y aparte como lleva la quería también llevarla forrada pues esto hace que frene un poco más pero bueno sale de puta madre y perderla no la va a perder sola y para meterla pues igual la metes empujas hasta que te encaje dentro y luego ya para llevar el punch de este DSI cuidado en la funda directamente para llevar aquí lo que queremos el kit de la cajita de pesca de supervivencia de kit médico y lo que hay aquí y lo que hay es esto también le hemos dicho unos unas fundas para las flechas de DSI y quedan cojonudas y se había metido aquí y esto sería pues lo que es el kit el kit entero me ha quedado muy guapo para la funda del cuchillo artesano de Juan David bueno chavales espero que os haya gustado la funda que os haya gustado el vídeo y nada pues como siempre ya sabéis vuestro apoyo un like un deslike lo que queráis así que nada no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y portaros bien sobre todo hasta luego no me enrollo más Gracias por ver el video.